Saludos, mi nombre es Javier Manceo y en este video le estaré dando a conocer un poco acerca de una bióloga marina que ha hecho unos grandes aportes hacia la ecología y todo lo que tiene que ver con ella. Veamos. Ideliza Bonnice de Calventes nació en la ciudad de Santiago el 10 de septiembre de 1931. Ella es una bióloga marina dominicana, quien está considerada como la madre de la conservación de la biología marina en el Caribe. Es una ex profesora y actualmente es presidenta de la Fundación de Estudios Marinos de la República Dominicana. Ideliza partió a la ciudad de Nueva York en 1953 a estudiar la carrera de biología marina, ya que en este país no había universidades capacitadas para impartir esta carrera tan complicada. Luego, tres años más tarde, se graduó en la Universidad de Columbia, donde después estaría realizando un magisterio en la New York University, donde luego más tarde se regresaría al país a trabajar en el área de la biología marina que el país necesitaba tanto. El área que se especializó fue fundamentalmente en la investigación y la conservación de mamíferos marinos en peligro en el área del Caribe. Dentro de los aportes que hizo a la ciencia y a la ecología, fue promoviendo el estudio de las ciencias marinas y el cuidado del patrimonio costero de nuestro país. Y esto lo hizo a través de fundando el primer centro de estudios de biología marina, que fue el Sibima, donde en esta organización ella pudo lograr un descubrimiento como fueron las propiedades antimicrobianas de la asidia nigra, que es un tunicado que suele estar en los fondos duros marinos, y la propiedad antibiótica del chitón escomosus, que es un molusco que está caracterizado por tener ocho capas en su parte carcárea que forma un caparazón. Otro de sus aportes fundamentales fue que ella ayudó para que se decretara el primer santuario marino en la República Dominicana, que fueron el Banco de la Plata y el Banco de la Navidad, estos dos ubicados en la parte arriba de la ciudad de Puerto Plata, donde aproximadamente 3.000 o 2.000 ballenas vienen a reproducirse en la época de abril y de septiembre. Vienen emigrando de las partes frías del planeta, donde ellas se alimentan y vienen aquí a reproducirse. Es por eso que es fundamental que se conserve y que se declarara esta área como área protegida, y fue declarada mediante un decreto. Otro aporte fundamental fue que ella contribuyó a que se desarrollara un sistema legal de retención de vida silvestre marina en cautiverio, ya que se estaba explotando de manera masiva delfines y ballenas orcas que se utilizaban para fin de diversión, como en circos y parques marinos en cautiverio. Ella logró que se hiciera una ley donde se pudiera lograr que se sacaran estas especies de este tipo de cautiverio, ya que estaban sufriendo y estas especies de animales cumplen una fundamental función en el ecosistema marino, ya que los desechos que producen estos animales, estos mamíferos, sirven para la fertilización de los corales en el mar. Otro de sus aportes fue que llegó a participar con varios científicos para la defensa de muchos ecosistemas marinos, ya que estos se unieron para implementar la primera reconstrucción de los corales marinos en todos los arrecifes, ya que los corales marinos no solo previenen la erosión de las costas, sino que son el sustento principal desde el eslabón más pequeño de la cadena trófica hasta el más grande. produce demasiado alimento y es importante preservarlos, ya que se deterioran mediante la contaminación y el aumento de la temperatura que causa la despigmentación de los corales. Además, desarrolló lo que fue la acuacultura y la maricultura. La acuacultura es el cultivo de peces o especies marinas en agua dulce para evitar toda depredación y explotación de las especies que causen daño en el ecosistema marino, ya que todo esto es fundamental y es parte de un equilibrio que no se puede romper. Y la maricultura es prácticamente lo mismo, pero en mar abierto, cultivándose especies que se dan a gran escala y de gran tamaño en las profundidades marinas. Y así también evitar la depredación de las partes oceánicas más profundas, que son fundamentales también para el equilibrio del ecosistema. Uno de sus últimos aportes fue que se lograra y se desarrollara el mapa topo-matimétrico, que este es el mapa que delimita el territorio costero de la República Dominicana y es que indica las áreas protegidas, los santuarios, las zonas marítimas de pescas y donde están nuestros arrecifes de corales más importantes en las costas de la República Dominicana. Este mapa ayuda a nuestros pescadores y a las personas que vienen y así sabrán cuáles son los lugares en que se tiene permiso navegar y pescar. Y nos aporta mucho en el conocimiento de nuestras aguas costeras en la República Dominicana. Esto ha sido todo de mi parte, espero que le haya servido esta información acerca de esta magnífica investigadora marina que ha hecho muchos aportes para la ecología del Caribe. Espero que le haya gustado y gracias. Gracias.